El pobre de Nicola Porchela fue discriminado en el aeropuerto de México. Todo esto sucedió cuando el novio de México regresaba de su viaje de Finlandia, donde por fin pudo conocer la nieve. Y a pesar que en este viaje le había ido de maravilla, fue en tierras aztecas donde pasó el mal momento. Según cuenta el segundo lugar de la Casa de los Famosos, fue en la fila de emigración donde estaba esperando junto a Nat, cuando una de las agentes le pidió que cambiara de fila, a lo que él obedeció. Pero cuando se puso en esta nueva fila, le dijeron que no se podía meter, comentando a él que lo habían pasado, no se había movido por su cuenta. Incluso el oficial que lo movió confirmó esto. Y Nicola queriendo evitar un problema, dijo que él se podía regresar a su otra fila, pero que fueran ellas las que lo pusieran ahí, ya que quería evitar problemas con los demás integrantes de la fila. Y fue precisamente en este momento cuando la gente le dijo, es más, tú no vas a pasar aquí, eres peruano. Cosa que dejó a Nicola con la boca abierta, ya que él nunca había recibido este tipo de discriminación. Afortunadamente, Nat le dijo a Nicola que esto no se podía quedar así, y fueron a poner un reclamo. Se habló con la supervisión e incluso llevaron al oficial que habló de esta manera hacia Nicola, queriendo resarcir su daño diciendo que ella no lo hizo con esa intención. Pero Nicola le dijo muy clarito que sí lo había dicho con esa intención, e incluso dijo que no quería que alguien pasara por esa misma situación. Mencionando que era la primera vez que algo así le sucedía en México. Y afortunadamente, Nicola Porchel es un amor. No deseando que despidan a la mujer, pero sí pidiendo a la aerolínea que hiciesen algo al respecto con la conducta. Y ante este ataque que sufrió su querido Nicola, todas las Nicolitas deseaban saber el nombre de la persona que lo hizo sentir así de mal. A lo que rápidamente el novio de México dijo que no lo iba a hacer, ya que todos hemos tenido un día malo. Y que además ya conocía a sus queridísimas Nicolitas, así que mejor lo dejaba en el anonimato. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apoyenme con los comerciales, con los likes, compartiendo el video y sobre todo suscribiendo si dejando un comentario. Que yo los estaré leyendo.